Un amor como el mío nunca encontrarás Nadie te querrá tanto como yo verás Cuando la noche fría se abraza tu cuerpo Buscarás en tu mente los viejos momentos De un amor como el mío nunca encontrarás De un amor como el mío nunca encontrarás El huir de mi lado no te servirá Si he de ser tu pasado me soportarás Tú me amaste a tu modo y ahora me dejas ¿Qué pasó con lo bello de nuestra pareja? Y un amor como el tuyo no voy a encontrar Un amor como el mío nunca encontrarás Hay amor Sin que sangra mi herida Hay amor Tú y yo somos la vida Tú y yo somos la vida Y un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás No me llames seguido porque volverás Si por unas palabras tomas tu maleta Si te marchas de casa en tu camioneta Con tu enojo al hombro cuánto durarás Y un amor como el mío nunca encontrarás Y un amor como el mío nunca encontrarás Oh, 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 oh Gracias.